Y nos vamos a hablar con un artista que ha vendido en su reaparición 60.000 entradas en 4 únicos... 8, 8 conciertos porque ha tenido que doblar las citas que tenía en España. En Bilbao, en Madrid, Barcelona y Valencia. Es el regreso de una de las bandas punks más conocidas de los años 80, la Polla Records. Y hemos hablado con su líder, Evaristo. Nos hemos ido hasta la escuela de boxeo de la fábrica en Vallecas para hablar con Evaristo Páramos, mítico líder y cantante de la Polla Records. Evaristo Páramos de la Polla Records, un auténtico placer tenerte la sexta noche. Muy buenas. ¿Qué tal los 58 años? ¿Cómo lo estás llevando? Muy bien, ya vamos a llegar a los 59 con un poco de suerte. Oye, 60.000 entradas has vendido de 4 conciertos que vas a tener allá por el mes de septiembre. ¿De dónde has salido tanto cúmplice? Supongo que todos nos serán de Bilbao. Pero bueno, chuleta grande, ¿eh? Gente que no te va a perdonar tocar en escenarios grandes. Ya, tranquilo, ya tocaremos en el medio y así para que estén más junticos y no corre mucho. A ver si así nos perdonan. Bueno, todavía está el mes de septiembre, que son los conciertos, tiempo queda, ¿no? Sí, pero yo ya tengo prisa. Estamos aquí, lo estamos comentando en un ring, que es una escuela de boxeo, que hay aquí una escuela de boxeo antifascista, aquí en el barrio de Vallecas, donde además hemos visto a muchas chicas entrenar. Se supone que igual los boxeos también boxean, ¿eh? Es que habrá mucha gente que diga, una escuela de boxeo antifascista, pero si en España no quedan fascistas, y esto son cosas del pasado, de hace 40 años. Igual algo han visto los chavales, igual algo han visto la cuadrilla que les hace poner antifascista. Para mí que no van de pegote, porque a alguno le conozco un poco de oídas. Oye, siempre que viene alguien, un invitado nuestro al programa, le ponemos un perfil. A ti, por supuesto, también tenemos preparado uno, a ver qué te parece. Vale, te lo pongo. ¡Odio a los partidos! Y así, 40 años. Y no es que Baristo no tenga pelos en la lengua, es que en la lengua lleva una cresta. ¡Apatridos, me cago en Dios! ¡La tradición es una maldición! Aquel matrimonio de infarto, con divorcios... No vimos tres meses separados. ...baches y éxtasis que fuera polla récords... Es lo que tienen los matrimonios viejos, no se soportan, pero no se soportan sin verse, tampoco. Se oficializó allá por 1979. Mientras ellos estaban aprendiendo a tocar, yo decía lo que me daba la gana. El batería no podía darle al bombo y a las manos a la vez, porque se confundía. Pues no sabrían tocar, pero cuatro años después, con Salve, conseguían su primer disco de oro. Lo rechazaron, claro. ¡Va a hacer misericordia! A Baristo le ponía más que más cruces sobre el escenario. Y eso que fue a un colegio de los trinitarios. Básicamente fabricaban frimers. El chico destacó en un festival de canciones de final de curso. No me acuerdo si cante. Algo de mí se va muriendo. Pero le salió rana, porque unos años más tarde, unos chicos malos londinenses le reventarían la cabeza. Y yo nunca he sabido inglés, pero aquello se entendía de puta madre. Menuda rabia, menudos cojones. Y la polla récords... Récords no sabíamos lo que significaba. Mira que estaba en una cinta de casé puesto. Atravesó como un cóctel molotov los 80 y los 90, incendiándolo todo. Evaristo siempre fue el rey de la fiesta. Siempre me he bajado mucho mejor. Siempre bajas desahogado. Y como buen punky, en sus fiestas siempre hubo lanzamientos sobre el público. ¡Bien, no te hagas daño, nada! Remates de latas de cerveza espontáneos. ¡Bien, no te hagas daño, nada! 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 Que haya unos militares que controlen todo y que gasten mogollón de temas de la gente también, ¿no? Deberíamos morirnos de la vergüenza. Y el año pasado hasta le denunciaron. Es una foto que decía, si he de decir lo que siento, no tengo ninguna duda. Si no lo digo reviento, policía, hijo de puta. Eso decía. Sin mucho resultado. ¡Anda! ¡Y rompete la crisma, hijo de puta! ¡A la policía! La polla récords acabó en 2003. Poco después de la muerte de Fernandito, el batería de siempre. A Charlie le pasó lo del golpe en la cabeza, se murió Fernandito y tal. Y qué mejor nombre que Gatillazo para que Baristo continuara rajando sobre el escenario con dos compañeros de la polla. Vinieron los que ahora están en Gatillazo conmigo, el Trippi y el Chiqui, y nos rejuvenecieron. 15 años después, la polla récords vuelve al completo. Se me hace curioso verme a mí mismo tanto rato seguido. Oye, Sin Descanso Ni Paz es el nombre de la única canción inédita que va a tener este nuevo disco en el que regrabáis 19 clásicos. Es el nombre también de la gira, pero yo estoy seguro que esto no se va a quedar aquí. ¿La polla ha vuelto para quedarse? La polla ha vuelto para echar unos bailables y dejarnos a nosotros el cuerpo a gusto y porque ha coincidido así. Esto ha sido una carambola más, la más increíble de todas desde que hicimos el grupo. ¿Cómo es esto de montar una banda de música antes de empezar a... antes de saber tocar? Sí, nos gustaba hacer... bueno, una canción ahí. Nos gustaba hacer el tonto, matar a la gente a adolescentes fumadillos, básicamente. ¿Cómo acaba alguien que empieza estudiando en un colegio de frailes quemando a crucificar? Lo de los frailes fue en alborta. Yo creo que aunque nos echáramos colonia, olíamos mal. Cuando nos dejaban salir los domingos, éramos raros, éramos diferentes. Y era barato porque la gente subvencionaba a los trinitarios, los millonetes de la zona. Yo he visto ahí perros con camiseta en la iglesia, así que... Te voy a decir que para 1973 era chocante. En el reparto de instrumentos, parece que a ti te tocó la voz. No, se veía quien era el bocas. Es decir, pero siempre he sido... aparte de... creo que era tímido, pero también cuando arrancaba, arrancaba. Era hablador. ¿Sabes que hay un rapero que ha tenido que huir del país, como es el caso de Baltoni, para no acabar en la cárcel? Sí, sí, claro, sí. Si le seguían, mejor hizo el correr. Porque una vez que estuviera en la cárcel, todos íbamos a aplaudirle el mérito, pero no lo íbamos a sacar de ahí. No veo a la gente armándose para reventar un talego. ¿Quién cree que lucha de verdad ahora mismo en la sociedad? No sé, la gente que está mirando los contenedores y que duermen los cajeros así, esos tienen que pelear de cojones. Me queda muy bonito decir, yo vivo de alquiler, pero vivo bajo techo, tengo calefacción y todo. Que quede claro, ¿eh? Para que me digan, a ver, me lo echen en cara también. En los 80 estaban los insumisos, que era gente que conseguía, además. Sí, en el 80 ya yo pasé por el ejército, pasé por las piedras, ¿eh? Y estuve en el golpe de estado del 81, me pilló mi en febrero en San Marcial número 7, en Burgos. Me tocaba de guardia y me pilló en la garita de depósitos. ¿Te movilizaron para el 23? A mí no, pero se oían los silbatos de... y salía todo el cuartel, que de ahí se veía que el agua tiene que estar en alto, ¿no? Sí. Y se veía todo ahí, salían con el casco. Cuando vieron como chiquito la calzada, que voy, que no voy, y fueron entra, sal, entra, sal. Sí, me acuerdo más porque yo me tenía una cagadera de la hostia, porque me había hecho un canuto con tres papeles. Y eso, el papel me sentó mal. Y no podía bajar, pues se veía, ¿no? Era como cuando estás en la garita oscura ahí, que puedes ir a la yegua. Sí, teníamos 80 balas cada uno, de todas formas, ¿eh? Y estaba yo con uno de Pamplona, que como nos hubieran mandado un pabulgo, no te sé decir qué hubiera pasado después de fumarme aquello. Y las pasé canutas durante dos horas ahí, pero no fue por el golpe de estado, fue porque el estado del golpe. Eso me parece a mí que tiene más pinta de golpe de estado que lo de Cataluña, aprovechando que el piso del gas pasa por Barcelona. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en Cataluña? Ni idea, no he ido. Pues tienes un concierto allá por el mes de septiembre. Ya, 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 ya. Tengo colegas en Barcelona, así, una gente muy moja. Es un sitio muy bonito para estar. Y luego, tal vez, si en una pareja o en un trío alguien se quiere marchar, pues déjalo, joder. Claro que si vaya para aquí, coño, la aprietas. Si los negocios vamos a hacer los mismos, ¿no? Va a haber, la gente que tiene pasta en Cataluña ahora va a tener la misma, sin dependencia o no. Todo lo más me parece que es un cuento chino. Digo que me disculpen los chinos, que encima son un montón. ¿Qué te parece la política? Porque al final este es un programa en el que hablamos mucho de política. ¿Cuál es tu opinión respecto a la política actual? Pues es que lo que llaman política o lo que yo entiendo de política me parece una basura completa. Ahora hay más variedad que nunca. Antes estaba, pues, PP, PSOE, en nuestras tierras está el PNV, HB, pero ahora hay más variedad que nunca. Que tú quieras, bandomero. Yo para mí veo el mismo ecosistema, los mismos animalitos. ¿Qué te parecen las nuevas formas de política que han aparecido? Por ejemplo, Bojali. Está muy de moda. No sé, es que casi no quiero ni hablar de esta feña porque es como darle más propaganda. Es lo que me ha parecido de él. Yo veo bastante televisión, desgraciadamente, si no me va a defender. Y sí, me parece que cuanto más hemos hablado de ellos es peor. Y de algún sitio has sacado dinero para salir de la nada. ¿Tú has defendido la abstención siempre, hablando de política? Sí, siempre que, por ejemplo, la abstención estuviera representada como abstención. ¿Qué significa que haya un 40% de abstención? Que haya un 40% de escaños vacíos, que nadie se lleve esa pasta. Y que tengas en cuenta que tienes un sistema tan mierda que un 40% de la peña se abstiene. Alguno me recordaba, Evaristo, ese pidió el voto para Bildu. Sí, 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 sí. Pues nada, que pido el voto para Oscar Herrera, Bildu y la coalición de los pueblos deciden para que se jodan un poco los de siempre, que nos tienen a las narices. Pero sí, claro que pedí el voto para Bildu, sí. Siempre, nunca he negado, siempre he dicho en voz alta que yo he votado a los violentos. ¿En tu libro reconoces que afortunadamente las drogas te afectaron muy pronto? La peor, sí. Bueno, la que ha matado más gente que yo conozca, sí, la heroína. Pues imagínate que tienes 20 años, te despiertas, que estás desoldado. ¿Qué mierda es esto? Cuando tienes 20 años, perder un año de tu vida es morirte. Todos los derivados de opiáceos nos sentaban muy bien para tranquilizarnos. Compartíamos los... no teníamos ninguna información ni nada. No aconsejo a nadie, no aconsejo ni a la juventud ni a nadie, no nos equivoquemos. Me parece un tema individual que la gente debería hacerlo o no hacerlo, estando bien informado y con materiales de calidad. Claro, lo que pasa es que quitaríamos un pedazo de negocio de la hostia. ¿Dónde está el francotirano? Sí. Las patrias y las banderas están muy de moda. El patriotismo es trabajar todos los días porque en España se viva mejor. Los patriotas defienden un salario mínimo digno para todo el mundo. Un patriotismo civil. Somos ante todo patriotas. A mí es que me la repan su infla, pero bueno, en un momento dado me la suda, pero... Pero también me jode el que me vengan diciendo es que hay más diciendo de no sé qué, de la vergora. Es que hay nada por ahí a hacer hostias, tío. En algún sentido decir que cada uno en su estrato, pero cuidado con los enemigos que uno tiene en su estrato, porque son los que están esperando verle caer. Sí, 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 joder. Sí, sí. Los necios destruirán la tierra, no lo dudes. Darles un ratito. Y con esa peña encima es con los que tenemos que levantar esto. Lo tenemos crudo. Pero es una imagen un poco pesimista, ¿no? Lo soy. Pero al mismo tiempo soy un pesimista alegre. Combativo. No sé si combativo. Esos esloganes eran un poco un intento, no sé... Oye, pues hablado de la política y la judicatura, ¿no? Los jueces... ¿Qué es eso? ¿Poder legislativo? ¿Legislativo es el parlamento? ¿Legislativo es el parlamento? Esa cuadrilla. Repiten tantas veces que es que no están mezclados que dices, claro. ¿Por qué me lo dices tanto? Ahora hay un montón de gente joven en política, se ha puesto de moda. El presidente de gobierno tiene 46 años, el resto de candidatos cerca de los 40. Ese tipo de peña a Dios, nuestro señor, los confunde desde una larga vida en el puto infierno. Que sea verdad que hay fuego, pero solo para ellos. Que parecen todos... Monchito. Las dan unos rollos ahí, unas cochinas, y luego parecen... Miran para todos los lados. ¿Lo he hecho bien? No me jodas, tío. Bueno, entonces Camilo es esto de joven. Igual, da igual estos tres que hay que... Bueno, el de barbas por lo menos parece ya un picador de toros. El de barbas que diría, Bascal, tiene cojones. Tiene cojones. Este es de la tierra, Bascal. Sí, que habremos... No sé. Que habremos hecho con la comida y en Amurio hay que investigar un poco el tema. Pero bueno. Los otros dos. El Rivera y el Casado. El Macron de Francia. El de Austria. Y algún holandés también que hay por ahí, que me suena a tiento, es como si fuera el mismo careto. Los hacen en molde, pa-tun, pa-tun, pa-tun. Y venga, toma gamelitos estos ahí de derecha moderna. ¿Tú tienes... Sin aspavientos y dicen que a la gansada? ¿Dónde vas, loco? Que yo no tengo estudios, pero te veo, joder. Parece que me van a sacar a Franco. Que van a exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Y llevarle... Pues mira, parece que le van a llevar a Mingorubio, donde está enterrada su mujer. Le van a montar a caballo alguna hostia. Sí. Tengo cuidado que hay unos avances en genética. Igual como el CIS, ya no todavía batallas después de muerto. De momento... No, que va, joder. A lo de atado y bien atado ya sabía él lo que decía. No hay más que verlo. Pero está costando sacar el Valle de los Caídos. Está costando todo. Está costando todo. Digamos en tema de... Claro, luego te vienen... No, es que es demagogia porque el fascismo era lo de Italia, lo de Alemania era nazismo, lo de allá. Se ha hecho dos fachas, tío. Ya está. Te voy a proponer un juego, Ebalisto. Para lo cual voy a pedir que me eche una mano a Andrea Ro. Pero te va a gustar. Te va a gustar. Yo vengo con mi silla, Ebalisto. Muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado. Le puedes dar dos besos, Ebalisto, que lo ve con un tanto... No, 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 no. Pero por favor, que nos hemos visto antes. Que no se ha asustado por mí, ha sido la cara, yo creo. Que nos hemos visto antes. Pero antes de hacer el juego, Ebalisto, tú sabes que tienes fama de polémico en tus canciones. Sí. Mira, hemos seleccionado algunas que, de hecho, si haces el ejercicio y pones Ebalisto Letras en Google, te aparecen varias con artículos que dicen, esto hoy en día lo prohibía. Esa de la solución final en la que dices, que es muy conocida, la solución es una cámara de gas con políticos adentro. Sí, pero digo un montón de cosas más antes que esto. Lo sé. Lo voy llevando para allá. ¿Por qué escribiste? Esta es una que un alcalde de una población de nuestra zona, un día leí en el periódico que había dicho como que le molestaban tantos mendigos en su ciudad y así dije, pero... No sé, me cabreo un poco y luego fue saliendo con la tonadilla, parecía que iba encajando y bueno, y sí, pues si alguien tiene que ir a una cámara de gas, que sea alguien que se lo merezca, no decir por la lo yeye. Mira, tengo más. La monarquía, que no hemos hablado. ¿A quién le echó daño con eso? ¿Qué opinión tienes de Felipe VI? ¿Qué pinta un rey en este mundo? ¿No se le ocurre al solo? Se lo tiene que decir alguien. Vale, ya le daríamos un trabajillo o algo, joder, que ahora estamos jodidas la cosa, además. ¿Sabes que por ejemplo él...? Le daríamos un trabajillo a él y a toda la familia y aprenderían también a reducir el número de hijos porque no se puede mantener ahora mismo un montón de guachurumbeles en ningún lado. ¿Pero por qué crees que por ejemplo no se plantea un referendo en monarquía república? Vete tú, primero que hay que meter a la mesa, a ver quién lo puede. ¿Por qué? Porque tenemos todo controlado y legalmente, según los caminos democráticos, correctos y sin violencia, no vas a llegar nunca. Otro tema, la iglesia. ¡Qué majos! Y yo es que estuve en un colegio de frailes y sé de qué te hablo. Yo la primera vez que hice me cago en Dios, miro para arriba a ver si me caía un rayo y no te estoy vacilando. Y mi estrés tiene que comprobar que no te terminara. Y mi estrés tiene que comprobar que no te terminara. No había nubes ni nada, pero por cerca. Y dije, vaya, se puede decir. Fíjate si éramos necios y así, que nos temían el cerebro a sorrir. ¿Qué visión tienes ahora de la iglesia? ¿Sabes que han salido además muchos casos? Pues han perdido mucha peña, han perdido muchos fans y así, pero el equipo sigue intacto. Que hablabas de la iglesia y hablabas de Franco y te decía, ¿sabes que en la iglesia hay división? Que hay una parte que está a favor de sacar a Franco y otra que no. Vete tú a saber, si son curas, tío. No te fíes, hay mucho rollo. Hay mucho rollo. Pero si han conseguido, si con un ejército que son cuatro alabarderos consiguen mantener el negocio, hay alguna cosita más. Te castigaba mucho. ¿Eh? Te castigaba mucho. Los cilitarios. Los cilitarios no, las mojas. También, sí. Era un poco un rollo que luego cuando lo ves y encima se te queda en la puñetera cabeza. Por muy lo que seas, te vienen rollos. Si tenemos tics y actitudes y luego tú vas a donde de tus hijos y no te has dado ni cuenta, pero has hecho un rollo que, aunque no lo parezca, te viene de ahí. Y ahí en vez de abrir tu mente, yo diría, cierra, cierra tu mente, tío. No dejes entrar a eso. Saca lo. Quítamelos, Johnny. No, saca la iglesia de todos los hitos. Saca las religiones de mi vida. Quítamelos del medio, por favor, tío. Quítamelos. Quieren poder, quieren dominio, quieren... Están enfermos. Están mal de la puta pelota. Ya tenemos claro que a la iglesia no le gusta. Vamos a hacer ese juego evaristo que te decía Iñaki, que solemos hacer en el programa. Vamos a hacer algo hoy. A nuestros invitados estrella. Se llama ¿Quién dijo qué? En tu caso lo hemos readaptado y es ¿Quién ha cantado qué? Yo te voy a leer una frase y tú me tienes que decir si lo ha dicho un cantante de punk, de rock o un político. Fue muy bueno. Dime, dime. Sí, sí, sí. Venga, la primera. ¿Cuántas hay? ¿A qué fallo? Cuatro. Vale, pues de cuatro. La primera. Si se ponen tontos, se les pega un cañonazo y punto. ¿Político o cantante? Político. ¿Por qué esta seguridad? ¿Eh? ¿Esta seguridad? No lo sé, por decir algo y porque cañones los cantantes pocos. ¿Y te atreverías a decir un nombre? ¿De un político que ha dicho eso? ¿O al menos partido? Es muy conocido, ¿eh? No sé, probablemente sería algún político español y que tendrá hasta herencia familiar. Sí, pero no, hombre, no tengo ni puñetana idea, pero me suena de un político que puede decir. ¿Eso quién ha dicho, pues? Manuel Fraga. Yo no me he enterado yo. Lo dijo Manuel Fraga en su día. Y si se ponen tontos, esperamos que yo nace, punto. Venga, segunda. Nos hemos convertido en una sociedad bastante gilipollas. Pues supongo que lo dirá algún cantante, espero. Te hago la misma pregunta, ¿por qué? Porque si lo dice un político están perdiendo puntos. No sé, no tengo más motivos. Lo hago así, pim, pam, en un segundo. ¿Sabes qué cantante lo ha dicho? Ni idea. Cito. Pues fíjate qué majo, ¿ves que bien ha hablado? Nos hemos convertido en una sociedad bastante gilipollas. Tercero. España es un país que se pone delante de un toro, pero que ve un libro y sale corriendo. ¿Político o cantante? Un político. Me sorprende tu seguridad, ¿eh? No, no, no es seguridad, hablo fuerte, pero no estoy seguro de nada. Estoy acertando de puñetero churro. Julio Anguita. Este es un país que tiene miedo a pensar, es capaz de ponerse delante de un toro, pero ve un libro y sale corriendo. Oye, ¿qué opinión tienes tú de Julio Anguita? En sus momentos me pareció un señor, quiere decir que era un tío que sabía de su oficio. La política me sigue pareciendo lo mismo, pero por lo menos era un fulano que estaba ahí donde tenía que estar en su rollo. Bueno, y la última que te hemos preparado, Iñaki y yo. Cualquier rey que pase por la guillotina será bienvenido. Esa es probable que le haya dicho yo un día que estaba tocado el ala. Sí, sí, está bien. Cualquier rey que pase por la guillotina sería bienvenido. Pensaba que igual no te acordabas. No, sí, sí, ya me he acordado ya, porque hay gente que se encarga de recordármelo continuamente. ¿Por qué dije esto cuando lo estaban grabando? Que luego todos lo saben. Estamos todo el rato teniendo cuidado ahí y luego vas y lo dices. Pues vea, si quieres arrepentirte. No, no, cualquier rey de Suecia. De Suecia, hemos matizado. Bueno, pues para quien quiera conocer un poco mejor a Evaristo Páramos, para los 60.000 afortunados y a la espera de que haya todavía una segunda cita en Barcelona, tendrán opción de conseguirlo en septiembre. Evaristo, un placer. Yo ahora he oído un beso. Muchísimas gracias. Hombre, que ahora he oído un beso. Ahora se te doy un beso. Eh, evidentemente todo. ¿Conocía usted a la joya, señor Mare? Si la conozco de hace años. Y Evaristo, un personaje. Sí. Usted no iba bien vestido. Usted no iba bien vestido.